Bien, empezamos con la explicación del diagrama de PER. Tenemos las actividades de proceso comercial en el área de ventas. Se han considerado 15 actividades, las cuales son la compra de las materias primas, producción del stock inicial, envasado del stock inicial, estudio de mercado, estudio de la campaña de publicidad, realización de la campaña de publicidad, estudio y diseño de los envases, preparación de los envases, selección del equipo de vendedores, entrenamiento del equipo de vendedores, contratación de promotores de venta, selección de los posibles distribuidores, venta a los distribuidores, envío de los primeros pedidos y por último actualización de los métodos de pago. A lado derecho tenemos los precedentes de cada actividad y luego el PER que es la durabilidad de cada actividad. Se pasa a la elaboración del diagrama de PER. ¿Qué empieza con la actividad A? La actividad A tiene 7 días de durabilidad. Esta programada para terminar en esa cantidad de tiempo. Y como la actividad A no tiene precedentes, colocamos un 0 en la parte superior izquierda y luego se procede a colocar la suma de 7 con 0 que da un total de 7 que pasa a la actividad B y a la actividad C. Dado que estas dos actividades no pueden empezar si la actividad A no ha concluido. O sea que depende de esa actividad A. Luego la actividad A que tiene una durabilidad de 14 suma los 7 días y da un total de 21 que lo colocamos en la parte superior derecha. Y así sucesivamente con las demás actividades. Como podemos ver acá, la suma se hace como la explicación que le acabo de dar. En este caso la actividad G, por ejemplo, depende de dos áreas. Si la actividad E y la actividad F no han concluido, la actividad G no puede empezar. En el caso de la actividad N, no puede empezar si la actividad H y la actividad I no han concluido completamente. En el final tenemos 126 días. ¿126 qué quiere decir esto? Que en 126 días se termina el proyecto. ¿Y cómo pasamos a determinar los puntos que se colocan en la parte inferior de cada cuadro? Restamos 126 días menos 21 que da un total de 105. Este 105 que sale como resultado lo ponemos en la parte inferior derecha de N. Y luego esos 105 se resta menos 14 que da un total de 91. Y el 91 pasa a colocarse en la parte inferior derecha de la actividad L y de la actividad 9. Procediendo en el caso de la actividad L a restar 91 menos 14 que da un total de 77. Y ese es el proceso que se sigue en cada actividad. Ahora pasamos a determinar la ruta crítica ¿no? La ruta crítica en este diagrama vendría a ser el camino 1 que así lo determinamos nosotros. ¿Qué son las actividades D, G, M, N y D, O? ¿Y por qué no podemos tocar estas actividades? Porque si tocamos alguna de estas actividades el proceso final también cambiaría. O sea la durabilidad del proceso final cambiaría. Los días se modificaría. Y como sabemos que las rutas D, E, G y M no se pueden tocar porque en la parte superior derecha y inferior derecha tienen la misma durabilidad de días. Entonces con esa misma durabilidad de días que tienen en cada actividad pudimos determinar cuál es el punto, cuál de las actividades son los puntos críticos que no podemos tocar. Y procediendo a la holgura ¿no? La holgura en cada una de estas actividades vendría a ser la resta de, acá le puse un ejemplo, la resta de la actividad por ejemplo que es 35 menos 7 que da un total de 28. Esa sería la holgura en la actividad A. Eso sería el tiempo que uno puede hacer alguna modificación o alguna actividad más en ese proceso. En el caso por ejemplo de F, que tiene un tiempo de holgura de 0, no podríamos hacer ninguna modificación ya que el tiempo no está dado para realizar algo más. Y aquí podemos ver cada una de las restas que se hace en cada una de las actividades. Eso sería todo profesor. Gracias. Gracias.